Estamos con una alegría inmensa por este proyecto tan grande, apoyado por la coordinadora, por la Secretaría de Extensión, por el PEAN, para que este alumno pueda mostrar en una unidad de gestión algo que significa mucho para nosotros, que es la Capilla de Tegua, que es un patrimonio histórico y que hoy por hoy él hizo un seguimiento muy grande de casi dos años de relevamiento para llegar a este tipo de fotografías. Pero lo más interesante es que es un alumno que le devuelve como unidad de gestión a la sociedad. Para eso fueron creadas las unidades de gestión. Es decir, que una vez que ellos han finalizado primero, segundo y tercer nivel, la unidad de gestión sea la devolución a la sociedad. Y creo que acá está muy claro esta devolución, porque realmente en la Casa de la Cultura es el mayor debut que ha tenido este alumno. Comentabas un trabajo de dos años. ¿Qué desafíos implicó este trabajo y cuándo inició este proyecto de dos años? Bueno, se inicia por... El alumno generalmente es el que presenta el proyecto, lo comenta conmigo, luego lo comento yo con la coordinación y bueno, más o menos vamos armando sí, le damos un sí y bueno, nos pareció más que interesante y bueno, él va desarrollando, viajando varias veces. Desde, por eso se ven, por eso son fotografías que yo las llamaría como documento social. Y acá lo que se ve es que el alumno al fotografiar todo lo que sea el pasado y lo que pasó en intermedio hasta la restauración completa con la llegada de Schiaretti y la inauguración, creo que hizo todo el proceso. Muy satisfactorio, muy contenta.